Se viene una bomba. Os les daré los mejores tips ever para poder encontrar vuelos baratos. Vamos a estar primero analizando los que son unos mitos y cuáles son los que sí funcionan de verdad. Así que, bienvenidos una vez más a mi canal Irina Coal. Vamos a ello. Déjame decirte que he podido probar miles de cosas y muchísimas no me han funcionado. Hasta que, no solamente con mi propia experiencia, sino también habiendo hecho un poquito de búsqueda, he encontrado con los mejores tips para mis viajes. Como algunos sabréis, últimamente tengo que viajar muchísimo a Estados Unidos, así que eso me salía demasiado caro. Así que, sin enrollarme más, vamos a ello. La primera de todas, medio mito, medio verdad, la de navegar en la ventana de incógnito. ¿Por qué medio mito, medio verdad? Ahora, he comprobado, y vamos a comprobar juntos, que navegar en incógnito o en otra página sin el incógnito, te aparece el mismo precio. ¿Y por qué medio verdad? Porque sí que es muy importante que antes de usar los tips que os voy a explicar, o bien limpiéis las cookies de vuestro navegador o uséis una ventana de incógnito. Pero solamente usando la ventana de incógnito no os va a servir de nada. Hay que ir más allá. Vale, perfecto. Vamos a comprobar, por ejemplo, buscando en Google Flights, de acuerdo, ya lo he puesto aquí, Google.com Travel Flights, desde Malta a Miami, vamos a poner que vamos a ver a mi chico, desde el día, que esto es verdad, desde el 12 hasta el 1 de octubre, y cuánto nos cuesta. Nos va a costar 679 euros, ida y vuelta. Vaya, en verdad acabo de subir el precio porque antes lo había buscado y costaba unos euros menos. Si nos vamos a la pantalla de incógnito, que tenía abierta por aquí. Vale, aves, esta era la pantalla de incógnito, pero vamos a hacerlo de nuevo, porque yo decía, me suena que he visto menos. Malta a Miami, del 12 al 1 de octubre, 679. Me cuesta exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como la había buscado antes, aunque fuera en modo incógnito, ya me han subido el precio. Así que ya hemos comprobado que la ventana de incógnito tampoco nos sirve por sí sola. Siguiente mito, buscar en días y horas específicos. ¿Por qué es un mito? Porque realmente llevo muchísimos años comprando vuelos y sí, los precios cambian, pero no en función de días ni de horas, sino en función de la demanda. A veces me puede haber salido más barato un sábado que haberlo comprado un martes. Lo que sí es verdad que será más barato dependiendo del día de salida y de regreso de tu vuelo, no del día en que tú lo compres. Y por supuesto, si siempre coges los vuelos más tempranos en la mañana o más tardes en la noche, siempre serán los más económicos, ya que la gente suele evitar volar en estas horas, ya que prefiere unas horas más normales. Pero te diría más bien que evites el resto de horarios 10 a 2 y de 5 a 7, porque son los vuelos que tienen más posibilidad de ser cancelados o atrasados o que hayan problemas en mitad del día. Y además, son los más caros. Otro mito importante es que los vuelos no son cancelables. Sí son cancelables todos los vuelos, siempre y cuando los cojas con la propia aerolínea, es decir, no los compres a través de un buscador como Skyscanner, Kayak, Kiwi... Estos siempre son cancelables sin tú haber pagado la cancelación, me refiero, dentro de las 24 horas. Y ahora se viene mi parte favorita, lo realmente interesante, el jugo de este vídeo, para poder bajar el precio de los vuelos, es usar un VPN. Muchísimas personas usan un VPN, quizá para Netflix, para programas, para otras cosas. Muy importante, ¿qué es un VPN? Un VPN te sirve para poder cambiar tu localización. Es decir, yo ahora mismo estoy en España, pero podría poner que estoy en Malta, que estoy en UK, que estoy en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y algunos de los mejores VPN más recomendados son Surfshark, NordVPN o ExpressVPN. Yo voy a probar ExpressVPN, no estoy esponsorizada, ni mucho menos en este vídeo, simplemente es el que he elegido porque me daba una prueba gratuita y he decidido probar con este. Siempre los vuelos dentro de Europa van a ser más baratos que si los buscas desde USA. También va a ser muchísimo más barato viajar dentro de USA si lo buscas con tu localización en USA, no desde Europa. Y así sucesivamente. Y además también si buscas desde países que tienen unos ingresos más bajos y la moneda tiene un valor más depreciado. Entonces serían países como la India, Filipinas o México, suelen funcionar también bastante bien, ya que para ellos es algo caro, lo que para nosotros es algo más barato. También les había funcionado, lo probé y aquí tenéis el resultado. Ok, estamos en Malta. Vamos a, primero de todo, ver qué nos pone en la ventana de incógnito, dónde estamos. Perfecto, me dice que estoy en Malta. Estoy en Malta. Vamos a borrar datos de navegación, borrar, cerrar y nos vamos a la India. Vamos a probar en la India. Estamos en la India, nos vamos a ventana de incógnito y nos vamos a Google Maps. No, ¿por qué me está saliendo en holandés? Como que estoy en Holanda, no tiene ningún sentido. Vamos a probar otro país. Vamos a probar. Países más baratos no salen. Vamos a probar. Y se supone que estamos en México. Venga. ¿Dónde estoy? Esto es muy poco curado. Me pone que estoy en Colombia. Bueno, venga, vamos a intentar aún así Google Flights desde Colombia. A ver qué me sale. Vamos a probar, tal y como habíamos dicho, Malta, Miami. Y desde, por ejemplo, el 12 al 1. Para mantenernos en las mismas fechas. Oh, pero es que no sé cuántos es este en euros. 678,56. Y vamos a probar con... Con Tailandia. Venga. Estamos en Tailandia. ¿Dónde nos va a decir que estamos ahora? Bueno, que estamos en Tailandia. Y me sale Londres. Vamos a cambiar de sitio. Indonesia. Ahora parece que sí estamos en Indonesia o no lo sé. Marca toda esta parte de aquí. Vamos a ver cuánto es esto en euros. Son 710 euros. O sea, incluso... Me termina saliendo más caro. En menudo fracaso. Pero bueno, también así veis la realidad de cómo son las cosas. Creí que el VPN iba a funcionar 100%. No fue así, pensé grabaré ya lo de la pantalla, cómo se hace. Tenía grabado el final. Y ya luego pongo en plan que ha sido todo un éxito. Y no ha sido un éxito para nada. He visto miles de vídeos en plan que el VPN funciona para comprar bolos más baratos. Y yo no sé. Si es que las compañías ya han descubierto ese truco y ya no funciona o qué. Pero he probado ExpressVPN, Surfshark y he probado NordVPN. Y ninguna me ha servido. Cuando lo probé y vi que no funcionaba, dije, ¿para qué lo voy a grabar? Menuda decepción. Pero para eso estamos, ¿no? También para desmentir mitos. Así que no paguéis por un VPN. Aún así, si lo queréis probar, todos los que he probado, aunque haya pagado tres diferentes, me han devuelto el importe inicial porque tienen como 30 días de garantía de devolución. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Dejadmelo en los comentarios si lo vais a probar, si os ha funcionado o no. Y sí, si os ocurren más ideas. Nos vemos en el próximo vídeo donde voy a dejaros algunos tips más. ¡Chao!